Transición dramática, observo al equipo trabajar, la llama Andy, ahí está Yvonne, Julio con nosotros. ...compromiso de llevar información y orientación a través de este prestigioso medio, Telerrealidad Show del Mediodía. ¡Atención banda! ¡Hay un lío! 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 Vamos a comenzar con un poquito de historia y análisis brevísimo. En el año 1966, en julio, el expresidente de la República, Joaquín Balaguer, asumió el poder. Y dijo que estaba haciendo un gran esfuerzo, lo que se pueda hacer por la patria dominicana, y se metió 12 años corrido. Luego, en el año 1986, por errores que cometió la oposición, se escuchaba en calles y mentideros una frase que se hizo popular en todo el territorio nacional. ¡Vuelve y vuelve! Y se metió 10 años con eso. ¡Sí, señor! En el año 1996, el desgaste natural y el cambio trajeron como consecuencia que un abogado de la calle El Conde, de la oficina de Abelito Rodríguez de Lorbe, que andaba en un cepillo, asumiera la primera magistratura de la nación. ¡Sí, señor! Como la constitución prohibía la reelección, tuvo que irse otra vez a su ejercicio profesional, en este caso, abrió una fundación. Luego, en el año 2004, cepilló. Y se quiso sacrificar por el país. Y volvió y volvió. ¡Sí, señor! En el 2008, otra vez, volvió y volvió. ¡Sí, señor! Luego, un compañero de él, de San Juan de la Maguana, con quien se pusieron de acuerdo por un solo periodo, en el año 2014, se reunieron por ahí por Metro Country Club, y por poco se entran a trompar, pero se dio porque él volvía y volvía. Esta clasecita de historia nos enseña que los presidentes, en ejercicio, cuando la constitución se lo permite, en principio nunca dicen que van, pero tampoco que no van. Esto explica lo siguiente. Si dicen a destiempo que van, se pueden desatar los demonios de la corrupción administrativa. Pero si dicen a tal tiempo que sí van, entonces se pueden quedar solos. Es una situación bastante complicada, que en este caso le toca ahora, que está en la silla de alfileres, al presidente Abinader, quien al respecto dijo, en una entrevista difundida ayer por este prestigioso canal, lo siguiente ante una pregunta. Oye, lo que te voy a... Oye, qué bueno que tú me des tu oportunidad. Hablando de la familia, ¿están de acuerdo las damas? Bueno, sí, la mamá, esposa, tres hijas... Si yo voy, si someto esa votación a mi casa, está Raquel y mis tres hijas, nuestras tres hijas, ahí sacaría un voto nulo, o sea, que no votaría, y tres en contra. Un voto que no vota, que es la mujer, me imagino. No, no es la mujer. Ah, no. O sea, que doña Raquel tampoco quiere que usted se religa. Y las otras dos hijas, hay una hija. ¿Y la mamá? ¿Mamá? No, no. Yo hablé de todas sus mujeres. Sí, sí, pero Raquel y tres hijas tengo. Sí, son cuatro, pero mamá también está. Esa es otra opinión. No, mami no ha hablado con ella. Ok. Entonces, ¿todas están en contra, menos una? Una que no vota, que dice lo que yo haga, y dos están en contra. Bueno, dos y Raquel. ¿Por qué están en contra? ¿Tú crees que esto es fácil? Ah, no, no, no. Ok. El presidente tiene hasta el 17 de agosto para decidir si va o no va. 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 Si él va o no va. Si dice ahora que va, se desata la situación. Pero si dice que no va, se queda solo. Entonces, ¿cuál es la postura, Ivón? A ver, está listo. No, pero eso está implícito. No lo ha dicho, pero ¿quién duda que Luis Abinader se va a repostular? Lo primero es que no tiene imposibilidad constitucional. Y lo segundo es que evidentemente que se va a repostular. Eso no hay duda. Aunque no lo haya dicho oficialmente. Pero yo por lo menos no tengo duda. Entonces, una opinión imparcial. Yo no tengo micrófono. No, usted no tiene micrófono. No le podemos dar micrófono. Hablo demasiado. Vamos a dar el que hace acá. Lo vamos a echar acá. Hablo demasiado. Luego de la opinión imparcial de Dio. Entonces, vamos. Claro, déjame mi opinión. Mi opinión es imparcial. Eso es evidente que él va, que se va a repostular. Mire, le damos un micrófono a Carlos. Háganlo. Ahora, ahora, en lo que se pone de acuerdo con el micrófono. Oye, en ese recorrido importante que tú hiciste, yo creo que hay otras cosas que quedan también bastante claras. ¿Cómo cuáles? Es lo que pasa con la situación de los partidos. ¿Qué pasó con el reformista desde el 66 cuando Balaguer empezó? ¿Cómo polarizaba con el entonces el histórico PRD? ¿En qué devino el PRD y en qué devino el Partido Revolucionario Dominicano? ¿En qué podría devenir incluso el Partido de la Liberación Dominicana si no cambian sus estrategias y si no avanzan hacia la recomposición? Pero hay fortalecimiento de ese partido. Es un ciclo que se da casi de manera dialéctica y eso debe entenderlo el liderazgo todo político del país. Esa es otra lección. La opinión imparcial de Diego. Dame de darte una opinión imparcial. Sí, imparcial. Se sabe que no tenemos método. Muy imparcial. Muy imparcial. Imparcial. Todavía no tenemos método de aquel lado. No tenemos método. De elección. Pero sí sabemos por dónde vamos. ¿Quién va a ser el alcalde? Usted, adelante. Miren una cosa. Un hombre que ha prometido justicia independiente y nos la ha dado. Un hombre que no ha aceptado impunidad en su gobierno. Tú vas ahora, Carlos, espérate. Un hombre que ha logrado estabilizar la tasa del dólar, incluso bajarla. Muy bien. Un hombre que prometió la doble y se la dio doble al doble de las personas. Una persona que ha logrado estabilizar la economía de este país y que ha llevado a la República Dominicana al segundo lugar de las economías de América Latina en medio de constantes crisis. No es que él quiera, es que el pueblo se perdería la oportunidad de no pedirle a Luis Sabinader que tome cuatro años más. Carlos, ¿qué es tu opinión de eso, Carlos? Pues, tu opinión objetiva. Buenas tardes. Tú sabes que Carlos es muy objetivo e imparcial. Sobre todo objetivo, sí. No, yo soy extremadamente parcial. Ah, bueno. Ahora, vamos a hacerlo más simple. Usted dio un discurso ahí que cualquiera que lo escucha, cualquiera que lo escucha y no viva en el país, puede que se lo crea. Puede que se lo crea. Ahora, se lo voy a hacer más simple. Sí, hágalo simple. El presidente de la República. Ajá. Aquel que prometió, que no lo dije yo, lo prometió, que en menos de seis meses iba a bajar el 50% de la canasta familiar. ¡Ay! Claro. Que en dos años la delincuencia iba a desaparecer relativamente. Que iba a incrementar la fuerza en las fronteras y hoy existe una migración exorbitante. Entonces, además, agréguele a eso. Ahora, usted me desmiente si algo de lo que he dicho es mentira. Todo. Tenemos que ir a pausa. Agréguele a eso. Que él que es el primer mandatario del país dice que eso no es fácil. Ok, el show sigue saliendo para todos. ¡Explíquenlo! Saliendo para todos. Dice el presidente. ¿Y tú crees que es fácil? De acuerdo con el presidente. Gobernar una nación, estado, revisión fácil. El presidente que de Chepa se salvó, iba bajando a la duarte por la cuesta y a su vieja bicicleta creo que el freno le falló. Y por suerte frente a la pantalonera lo agarraron en la acera cuando el pobre se trajó. Y lo tienen allí en el Dario Contreras con una costilla afuera y una pierna se partió. De manera que lo siento jovencito porque su hermano Juancito no la puede acompañar. Esta noche tiene examen de solfeo y tiene que verse feo que lo vayan a quemar. Es por eso que digo que Margarita esa lenta fiestecita no lo puede acompañar. No señor. Sí señor. Que no va. Que no va. Sí señor. Que no va. Que no va. Que no va. Que no va.